Buenas tardes, me uno al agradecimiento de mis compañeros de mesa hoy al artículo de cultura de Podemos Cantabria por invitarnos a compartir aquí esta tarde y hablar del derecho a la justicia de los crímenes del franquismo, más bien de las víctimas de crímenes del franquismo. ¿Qué se supone, qué son los crímenes del franquismo, qué tienen de específico? ¿Por qué hay esta impunidad? Y es porque son crímenes internacionales y son conceptos que quizás técnicos y que es un crimen internacional y que es lo distingue de un delito cualquiera. Matar, no se puede matar, todos lo sabemos, está en el código penal, si matas a alguien te investigan. El problema viene que cuando parece que si matas no a una persona, sino a infinidad de personas en un determinado contexto, no sé por qué no está tan claro que esas personas también tienen que ir a prisión. Y es que los crímenes internacionales, que son pocos, de momento, o tipificados, protegen, son violaciones de derechos humanos lo que hay en su base. Derechos humanos, que es otro de los que parece un concepto indeterminado, porque si preguntas que son los derechos humanos rara vez se sabe responder. El reconocimiento sobre la existencia de los derechos humanos ha llevado siglos. Creo que en el siglo XVII en Estados Unidos hay una primera declaración. Luego tenemos que esperar casi hasta el siglo XVIII a la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano en 1789 en Francia. Creo que un poquito antes, en 1761, la declaración de la independencia, la de Francia, como su propio nombre indica, son los derechos del hombre y del ciudadano. No estamos ni las mujeres ni los no considerados, o los que no tenían estatus de ciudadano, tenían ese reconocimiento. Pero empieza a haber avances. Y es ya en el siglo XX, cuando tras sufrir una primera guerra mundial, la sociedad de naciones dice, uy, tenemos un problema, vamos, tenemos un problema. Y hay un clamor social que llega a las instituciones de entonces y hay algunos intentos de reconocerlos de otra manera. Pero, en realidad, hasta 1948 no contamos con la declaración universal de los derechos humanos. Por fin hay un texto universal que los contempla. Y, a partir de entonces, como un pistoletazo de salida, afortunadamente se comienzan a suscribir por los estados numerosos convenios que protegen derechos humanos, tanto a nivel universal como regional, más generales o de temáticas en concreto, como la Convención sobre los Derechos del Niño, que citaba Sol antes. Y ello hace, desde el punto de vista del derecho, que lo que era el derecho internacional, a nivel internacional eran Estados, las relaciones eran entre Estados y se regulaban por el derecho internacional. El principio de soberanía nacional que se oye todavía tanto, normalmente en contraposición a normas que protegen derechos humanos. Eso da pie al derecho internacional de los derechos humanos, esos tratados, esas convenciones, las relaciones, los derechos que regulan y cómo protegerlos. Y la base, el individuo, la dignidad de la persona entra en ese marco supranacional, en ese marco internacional, junto con los estados. ¿Y qué ocurre? Pues que se siguen cometiendo crímenes. Desde ya, después de la Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas, trabaja, uno de los dos trabajos que desarrolla es a codificar los crímenes internacionales y a establecer un tribunal penal internacional. Porque cuando ocurren barbaridades como las que hemos escuchado aquí esta tarde en esta mesa, y en aquel entonces y durante años, Yugoslavia, Ruanda, ¿qué ocurre? No hay un código penal internacional y no hay un tribunal penal internacional. Y ahí se dedicaron, afortunadamente, muchos esfuerzos. Y, finalmente, el Estatuto de Roma de 1998, se establece la Corte Penal Internacional. Pero es que ese ha sido un avance muy importante, no ya en el reconocimiento, sino en comenzar a poder exigir la reparación cuando se cometen esas violaciones de derechos humanos que ya están reconocidos. No es suficiente, y aquí tenemos un ejemplo, porque tiene unos límites competenciales solo a partir, por ejemplo, de crímenes que se cometan desde la entrada en vigor del Estatuto. Nos hemos quedado fuera, los que están en esta mesa, por ejemplo, y como ellos tantos. Los tribunales internacionales que existían previamente a la Corte Penal Internacional eran tribunales ad hoc, el de Ruanda, el de Yugoslavia, cuando acontece una barbaridad, se respondía posteriori, haciendo lo que se podía, con todas las críticas que ellos también conllevieron en su momento, y el maravilloso trabajo, por otro lado, que han realizado estos tribunales. ¿Y qué hacen estos señores? Pues, Chato lo ha explicado muy bien. Justicia universal. Se empieza a hablar de justicia universal, y que es ese principio de justicia universal. El principio de justicia universal lo que contempla o permite es que otorga, concede jurisdicción a cualquier tribunal de cualquier Estado para investigar crímenes internacionales con independencia del lugar de comisión de los hechos y de la nacionalidad de la víctima o del victimario. Los crímenes internacionales en el Estatuto de Roma hay cinco, crimen de guerra, crimen de lesa humanidad, genocidio, bueno, el crimen de agresión, que anda todavía ahí cuatro, sin perjuicio de que eso avance, estamos hablando de crímenes puntuales de los que atentan contra toda la humanidad. Y por eso, por su propia naturaleza, requieren de un esfuerzo extra a nivel de cualquier Estado nacional y de la comunidad internacional en su conjunto, porque nos afectan a todos. Son crímenes, además, que se cometen normalmente, como aquí nos han explicado, o dentro del aparato estatal o con guerrillas u organizaciones para estatales muy cercanas. Y se cometen los crímenes, y claro, en el país de comisión, como aquí, es raro que las personas que han estado en cierta posición o sus familiares o otros terceros, es raro o es difícil a priori que quieran investigar esos crímenes, que es lo ideal, el lugar de comisiones, donde están las personas que lo han sufrido, las víctimas, donde están los medios de investigación más fácil, los medios probatorios. Pero la historia nos ha enseñado que no suele ocurrir así. Si un tribunal internacional tampoco hay, nos tenemos que ir a un tercer Estado conforme al principio de justicia universal, que es lo que hicieron ellos en el 2010 marchando a Argentina. Y choca la necesidad que tienen y que han tenido de irse fuera cuando aquí en España el principio de justicia universal ha sido mítico. El ejercicio del principio de justicia universal, las causas cinco hadas, han generado a nivel internacional un reconocimiento muy importante al Estado español. El principio de justicia universal ha suscitado numerosos debates, sobre todo recientemente, y ha sufrido dos severas reformas, o una reforma en el 2009 y casi una anulación en el 2014. Pero es que se estaba regulado, recogido en la ley española desde 1870, y con absoluta normalidad, sin que nadie se rajara las vestiduras, porque recogíamos un principio de justicia universal puro, sin limitaciones. Así fue regulado también en la ley orgánica del Poder Judicial en 1985. Pero, claro, el ejercicio del mismo o el iniciar causas con base al mismo comienza, como ha dicho Chato, en el año 96, cuando Carlos Slepoi, creo que va a ver a Carlos Castresana, y le dice, tengo una de sus brillantes ideas, y es el origen de que la Unión Progresista de Fiscales presentara la querella del caso Argentina. En el 97, Chile. En el 99, Guatemala. Cuando presentan la querella por crímenes cometidos en Guatemala, cuando se presenta inicialmente desadmitida, el fiscal recurre y acordaron el archivo del caso. Se fue recurriendo hasta que el Tribunal Constitucional, en una sentencia maravillosa, la 237 del 2005, declara la vulneración de derechos humanos, que es lo que hace el Constitucional, y anula esas resoluciones, y explica lo que es el principio de justicia universal, qué son estos crímenes internacionales y por qué hay que investigarlos. Y comienzan a iniciarse, hay muchas, muchas causas. Nunca hemos llegado, creo que a 14, 15 causas, que se oye a veces en televisión, que la audiencia nacional se ha convertido en el juzgado de guardia del mundo, y tampoco es así. Ha sido un ejercicio, yo creo que controlado. Pero, claro, hemos dicho las causas que había, Argentina, Chile, Guatemala, comienzan otras, y tenemos Guantánamo, la flotilla, el Tíbet, de repente los estados, los que se han cometido el crimen o que han participado, ya son otros, Estados Unidos, Israel, China, ya lo he dicho, y ya comienza a haber una serie de quejas de otro tipo. No hay causas jurídicas o razonamientos jurídicos, los hay, los buscan, pero podemos contraargumentar, no es que haya contraargumentar, que hay que hacerlo a veces, pero se puede motivar muy bien la posición contraria, con base en el derecho internacional y en el nacional. Pero es que son móviles políticos y económicos lo que provocan las reformas, cuando ciertos estados comienzan a protestar. Y en el 2009 hay una primera reforma. ¿Qué ocurre entre el 2009 y el 2014 para que se necesite otra? ¿Qué limite aún más? Con base a la primera se archivaron algunas causas, pocas, la segunda, la de 2014, fue ya infrenable. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre, para mí hay dos, aunque es una opinión, dos casos que tuvieron una incidencia importante. Uno es el del Tíbet, en el 2011 logramos las órdenes internacionales de detención contra Janssen Min y otros, y se imputó a Juyintado. Y la querella argentina, que se había interpuesto en 2010 y marchaba afortunadamente, bueno, con alguna complicación al principio, y también hubo algún archivo y algún recurso, pero comenzaba su curso. Y claro, yo creo que es difícil en cualquier país, y en el nuestro lo ha sido, el tener dentro de casa estar investigando crímenes internacionales en ejercicio del principio de justicia universal y hacer que otros se tengan que ir fuera. Y así están las cosas. Se critica, no sé el tiempo que llevo, porque no estoy ni mirando, tengo un poquito más todavía, ¿no? Sí, cinco. Sí, un poquito más. En el 2014, explicar la parte jurídica como la más árida y la más aburrida, intento no serlo, pero bueno. En el 2014, el leer el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en sí es una tortura. Es inexplicable los requisitos que han puesto para crímenes internacionales. En el mismo se contemplan dos tipos de delitos. Yo utilizo, pero una nomenclatura utilizo yo, crímenes internacionales y delitos internacionales. Los crímenes internacionales son los que he dicho. Los delitos internacionales son delitos que se cometen normalmente de forma transfronteriza o transnacional, por ejemplo, el tráfico de drogas, y que requieren también que un Estado los investigue, aunque en lugar de comisión exacto o no todo, si comienza en un Estado, la droga se carga aquí, pero es para llevarla a otro, sean en el propio Estado. Pues sí se lee los delitos transnacionales, que son graves y que hay que investigarlo y perseguir a sus responsables. Se pueden investigar sin problema a día de hoy en este país, pero en cambio a los crímenes internacionales se les ha puesto numerosos requisitos que la víctima tenga nacionalidad española, no ahora, sino en el momento de los hechos. Ese es un ejemplo, yo creo que lo hicieron porque la reforma del 2009 quizás no tuvo el éxito que se esperaba en referencia a los archivos que produjo, porque ya se introdujo el requisito de la nacionalidad de la víctima, de las dos causas del Tíbet que en ese momento teníamos en curso, solo se archivó una. En la otra había una víctima de nacionalidad española, ahora o hace unos años y desde hace muchos años, pero no en el momento en el que se comete el crimen. Así que van matizando, se va aprendiendo en el legislativo quien redacte estas normas, va matizando y entonces introduce ya, tiene que tener nacionalidad española en el momento de los hechos. Si comparásemos en un cuadro las causas que había abierto a la Audiencia Nacional que afectan a ciertos países y los requisitos del actual 23.4, parece que está hecho tal cual, poniendo un cuadro y diciendo, a ver, ¿qué tenemos aquí? Víctima española, en el momento de los hechos, archivado. El perpetrador, el perpetrador parece que tiene que estar en el Estado español, cosa que yo a día de hoy tampoco he podido comprender qué significa estar. Tiene que tener residencia, estar empadronado, venir de vacaciones a Marbella no es suficiente, de compras a Madrid tampoco, exactamente cómo interpretamos ese estar en el Estado español. Y, además, con ese requisito se confunden también lo que son los medios de cooperación internacional, procedimiento de extradición, la OED, ahora que sale tanto con el tema de Cataluña, están ahí. Tú puedes investigar un crimen sin tener al perpetrador en el país y dictar una orden internacional de detención o articular estos mecanismos de cooperación que la ley regula. Pero, como digo, parece que está preparado para que así se generara el archivo, como fue, de numerosas causas, entre ellas la de Couso, que fue un claro asesinato y de un español y en un contexto clarísimo también. Y en su propio país no se puede investigar. Y voy, no sé si terminando ya, si no en el debate, vemos a ver lo que os apetezca más que continuemos charlando. Se oye muchas veces que el principio de justicia universal no sirve para nada. Y yo siempre digo que sí sirve, y mucho. Primero, porque en la experiencia que tenga es fundamental ver cómo las víctimas, cómo se sienten y cómo la forma de reparación que supone que haya un procedimiento judicial abierto contra la persona que comete el crimen, que un juez les escucha, que aquí, y Chato puede explicarlo mucho mejor que yo, tienen condenas muchos de ellos. Encima, las víctimas tienen condenas del régimen. Que se les reconozca por escrito esa verdad judicial, esa condena no es… Esto ocurrió en determinado contexto y lo que realmente ocurrió, esa verdad judicial, es una forma de reparación básica, con independencia que se pueda después o no concluir en un juicio y con una condena que aquí en este país todavía se puede, porque hay muchos que están vivos y andando por la calle tranquilamente, con total impunidad. Por otro lado, genera eficacia porque alguna condena sí hemos visto. Por ejemplo, la de Cilingo. Es verdad que se dice que Cilingo confesó, lo que es cierto, pero también se condenó a Cavallo, que no se lo nombre, Cavallo no confesó. Un procedimiento judicial de este tipo también tenemos experiencia aquí en que haya condenas. Y como una tercera cuestión, la que ya ha citado Chato, que es fundamental. El tema, el caso Argentina, que comienza aquí en el año 96, años después, acaba siendo un juiciado allí. Y durante muchos años, que también me parece importante, hubo concurrencia de jurisdicciones. No hay que elegir, porque puede dar lugar hasta el fraude de ley. ¿Se inicia un procedimiento aquí y archivan ahora la querella argentina? No. O no debe de ser así. Se tiene que demostrar que hay una investigación real, con una voluntad real de conocer qué pasó y que el procedimiento marcha. Y eso no se hace rápido ni en un solo caso. En Argentina, durante mucho tiempo, las dos jurisdicciones concurrieron a llevar procedimiento, si aquí continuaba el caso, la Audiencia Nacional. Y de forma ya más natural, a posteriori, se terminó enjuiciando todo allí. Y yo creo que eso es fundamental, es una de las virtudes también del principio de justicia universal, que esperemos que ayuda que en este caso, como decía Chato, ocurra esa sinergia al contrario. Y lo que ha comenzado allí se logra investigar aquí, yo estoy segura que así será. Y que estamos en ese desarrollo nacional e internacional de cómo ejercitar y cómo exigir todos nosotros que se investiguen los crímenes internacionales, y en este caso, por supuesto, los que se han cometido en este país. Decía Chato que hay que conseguir que no sea un problema nuestro. Y es que no es un problema de ellos, es un problema de todos, que podemos vernos en esa situación. Nos afecta a todos que se cometa un genocidio o un crimen de lesa humanidad. Y lo único es que son ellos los que son un ejemplo de defensores, han pasado de víctimas a los defensores de derechos humanos de este país. Los que están liderando unas causas y el ejercicio de unas acciones que nos benefician a todos nosotros y que todos tenemos la responsabilidad de impulsar socialmente, con forma de incidencia judicial, ese derecho a la justicia de las víctimas de los crímenes del franquismo. Gracias. 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 Gracias.